Ataque de Dolio Chagi Desde la posición de combate recogemos la pierna posterior en una línea y girando todo el cuerpo por detrás hacia adelante llega el pie en un recorrido total de 180 grados. Simultáneamente se sube la pierna que en la posición inicial se encontraba adelantada. Con la rodilla flexionada a la altura del pecho giramos la cadera 90 grados más hacia adelante y extendemos la pierna en dirección a la cabeza o cara del contrario. Golpeando con el empeine El pie de base gira simultáneamente 180 grados de la línea de ataque quedando dirigido a la parte contraria a donde va dirigida la patada. Finalmente se flexiona la rodilla y la pierna cae adelante en la posición de combate.